Dice, hola Mayeli, que salga Daniela, está difícil. Miren, no porque Dani yo haya tenido un rollito ahí por la actitud de ella hacia Ivonne, quiere decir que quiera que salga y pierda la competencia. A través de sus redes sociales, la empresaria Mayeli Alonso se detuvo a platicar con sus fans sobre las calentitas en el reality La Casa de los Famosos, donde no solo habló de quién sería el posible eliminado este lunes, sino que también del romance fallido de la cubana New York Amarcos. Escuchemos. Cuando hablaste de Olvado, ¿cómo friegas, güey? O sea, cuando viste a Osvando, le dijiste lo que piensas de él, claro que sí. O sea, le dije que se me hizo muy mal rollo y que me agüité con él, ya. O sea, tampoco voy a hacer... O sea, suficientes guamazos tiene la gente cuando sale de La Casa de los Famosos, como para yo todavía andar ahí de tóxica, diciéndoles cosas, gritando y esto. O sea, es a little bit too much. De igual manera comentó que a ojos cerrados planea votar para que salga un hombre del reality. Y no habrá nadie quien le haga cambiar de parecer. Entonces, miren, ahorita, que está pasando todo lo de Daniela, yo personalmente voy a votar para que salga Tony, porque no quiero que Dani salga, a pesar de lo grotesca que ha sido últimamente. No quiero que salga, quiero que se lleve a la final. Quiero que los tres del cuarto morado queden en la final. Aprovechando el momento, Mayeli se dirigió al público para hacer una encuesta sobre quién sería el próximo a abandonar la casa. No sé, ¿quién creen ustedes que va a salir? Dice, hola Mayeli, que salga Daniela, está difícil. Miren, no porque Dani yo haya tenido un rollito ahí por la actitud de ella, si a Ivonne quiere decir que quiera que salga y pierda la competencia. Claro que no. O sea, tampoco me vayan como por un lado. También comentó lo que dijo sobre qué gustaba de ella durante su estadía en la casa. ¿Gustos hacer Bonnie? Sí, chicas, pero yo tengo novio y a mí me encanta mi novio. Que lo dijeron por Daniela. O sea, como para que se enojara ella, ¿sí me entienden? O sea, no creo que lo haya hecho por eso. Pero a mí si alguien me hubiera invitado a la suite, la verdad no hubiera ido porque tengo mi novio. A menos de que... Ay, pues es que ya estando ahí, la verdad sí se te antoja el vino y todo eso. Dices, un ratito y me regreso. Y para cerrar el tema de Cervoni dijo que no lo culpa de ser su amor platónico. Dice, Cervoni dice que siempre le has gustado porque eres una chingada que lo intimidas. Pues soy una fregona y déjenme decirles que eso es una cualidad muy grande para las mujeres. Y más si sabemos lo que somos, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Finalmente fue cuestionado sobre el romance fallido de su ex compañera, Niorca Marcos. Recordemos que esta mañana confesó haber ido a buscar a Juan Vidal, pero se llevó con la sorpresa de que él no quería recibirla. Pues solo había sido un romance pasajero en el reality. Pues nada, chicas, yo no tengo que pensar. Yo en las relaciones y en la vida personal de la gente no me puedo meter. O sea, no me puedo meter en la vida personal de la gente. Y no me agrada ni me desagrada porque es algo que no me interesa. Y yo, o sea, a mí me gusta que me respeten mi vida personal. Yo tengo que respetar también la de la gente. Aunque ustedes piensen que me quiero burlar o me quiero esto, esto es algo que a mí no es mi lugar. Opinar sobre si se ven o no se ven, si tienen una relación o no tienen una relación, no es mi lugar, chicas. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees realmente que Niorca haya pecado de inocente? Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar. Comparte tu opinión con nosotros. Trabajamos para traerte solo exclusivas.